Hola a todos. Según lo prometido el viernes pasado, hoy seguimos con temas de acústica, con temas que creo que son realmente interesantes, al menos a mi parecer, ya me perdonaréis. Hoy vamos a hablar de diferencias entre presión acústica y energía acústica. Ahora, me permitiréis que me tome la libertad de dedicar este post a un buen amigo, compañero, vecino, entre muchas otras cosas, que es Alphonse Serra Soto. Va dedicado a ti, Alphonse. Aunque ambos términos parecen iguales, no se deben de confundir. Vamos a ver por qué. La presión acústica se refiere a las variaciones de presión en un medio, como por ejemplo el aire, el más usual, causadas por una onda sonora. Es una medida de la fuerza ejercida por las partículas del medio debido a la propagación del sonido. Se miden en pascales, pa, o decibelios, de b, en el contexto de la intensidad sonora. La energía acústica, por otro lado, se refiere a la cantidad total de energía transportada por una onda sonora a través de un área en un periodo de tiempo. La energía acústica está relacionada con la amplitud de la onda sonora y se puede expresar en julios por segundo, o JS, en el contexto de la intensidad sonora. La presión acústica se centra en las variaciones de presión en un medio debido al sonido, mientras que la energía acústica se refiere a la cantidad total de energía transportada por la onda sonora. Espero me sigáis y no ser exageradamente técnico. Ambos conceptos están relacionados con el estudio de la acústica y de la propagación del sonido. Para comprender mejor la diferencia entre presión acústica y energía acústica, es importante destacar que la presión acústica se relaciona con las oscilaciones de presión de una onda sonora generada en el medio y se puede medir en un punto específico y en un momento específico y dado. La energía acústica se relaciona con la cantidad total de energía transportada por una onda sonora a través de un área durante un periodo determinado de tiempo y en concreto. Se relacionan con la amplitud de la onda y cómo esa amplitud influye la cantidad de energía que lleva la onda sonora en general. Veamos, pues, presión acústica. La presión acústica se mide, como hemos dicho, en pascales. Como ya hemos comentado, y representan las variaciones de presión que experimenta el medio, como el aire, por ejemplo, debido a una onda sonora. En un punto específico, la presión acústica puede fluctuar en relación con la presión atmosférica, evidentemente. Los micrófonos y el oído son claros ejemplos de dispositivos que detectan estas fluctuaciones de presión. Pasemos al siguiente, a la energía acústica. La energía acústica se relaciona con la cantidad total de energía que transporta una onda sonora a través de un área durante un periodo determinado de tiempo. Se mide, como ya hemos dicho, en julios por segundo y está directamente relacionada con la amplitud de la onda. Cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor será la energía acústica que ésta transporta. Esto se utiliza en aplicaciones como la medición de intensidad sonora, que se expresa en vatios por metro cuadrado, es decir, W dividido por M a la segunda. Presión acústica. La presión acústica se relaciona con la amplitud de las oscilaciones de presión causadas por una onda sonora. Cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la presión acústica en ese punto en un momento dado y determinado. En la mayoría de las mediciones se utilizan en una escala logarítmica, es decir, como ya hemos visto incluso en anteriores POS y para otros conceptos, conceptos, la relación es 1, 3, 9, 27, etc. Os acordáis de ello, supongo. Y se expresa, como ya hemos visto, en decibels o dBs para describir la presión acústica en relación con un nivel de referencia. Energía acústica. La energía acústica se deriva de la presión acústica y está relacionada con la cantidad total de energía que lleva una onda sonora a través de un área específica en un periodo de tiempo determinado. La energía acústica se mide en vatios y puede ser útil en aplicaciones donde se necesita calcular la potencia total transportada por una onda sonora, como en la sonoridad de un concierto o la potencia sonora emitida por un altavoz. La relación entre la presión acústica y la energía acústica es fundamental en el estudio de la acústica y en la caracterización de las ondas sonoras. La presión acústica es una medida puntual de la fuerza de una onda sonora en un lugar específico, mientras que la energía acústica es medida integral de la cantidad total de energía transportada por la onda sonora en un área y durante un periodo de tiempo determinado. Presión acústica, de nuevo, la presión acústica es una medida de las variaciones de presión en un medio causada por una onda sonora. En el oído humano estas variaciones de presión se traducen en sensaciones auditivas en nuestro cerebro. Volvamos a la energía acústica. Cuando mayor sea la amplitud de onda, más energía acústica transportará. Esta medida es esencial en la caracterización de la intensidad sonora y se utiliza en aplicaciones como la calibración de equipos de audio. ¿Veis la diferencia? En resumen, la presión acústica se refiere a las fluctuaciones de presión instantáneas en un punto específico debido a una onda sonora, mientras que la energía acústica considera la cantidad de energía transportada por la onda sonora en un área y durante un periodo de tiempo algo más largo. Ambos conceptos son más que fundamentales en el campo de la acústica y son más que útiles para entender y cuantificar el sonido y cómo éste se comporta o comportará. Y como siempre os digo, esto ha sido todo por hoy, que no es poco ni ha sido poco. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones al respecto. Como siempre, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como bien sabéis y siempre hago será más que puntualmente respuesta. Lo hago siempre y lo seguiré haciendo siempre. Recordad, si os ha gustado, dadle a like, por favor. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya y acordaros, como siempre os digo, de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias, sobre todo, por seguirme, por estar ahí viernes a viernes, post a post, por haber llegado hasta aquí, por aguantarme. Y nos vemos, si así lo creéis oportuno y conveniente, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él seguiremos hablando, como estos últimos viernes, sobre temas de acústica y en concreto, en qué es la respuesta a plana en el audio. Insisto, qué es la respuesta o qué se entiende por respuesta plana en audio. Espero que también os guste y podamos comentar sobre ello. Hasta entonces, feliz y como siempre os digo, muy musical y muy llena de música la semana. Nos vemos.